Muy buenas a todos, desde HamnubisGamer2 nos encontramos en un nuevo vídeo de la campaña del Total War Warhammer 2 con los altos elfos Estamos en un momento chicos en el que estamos en el rito, en el primer rito, vale Tenemos que defender las tres ciudades que ya os dije en el anterior capítulo También tenemos que defendernos de este ejército que estamos en guerra contra esta facción Lo que he hecho antes de empezar a grabar ha sido utilizar mi influencia para poner a Ibres en contra de esa feria Que se enemisten básicamente, vale Entonces a lo mejor lo que intento ahora es que se una la guerra A lo mejor en un turno o algo así le digo que se una la guerra contra esta facción para que me la mate directamente Porque yo estoy ocupado ahora defendiendo las ciudades con los rituales porque va a venir el caos Esta ciudad dentro de lo que cabe me preocupa entre comillas porque mirad toda la guarnición que tengo O sea es muchísima, aún así voy a llevar este ejército O incluso puede que lleve este de aquí Que voy a reclutar un poquito de caballería Lo iba a llevar para luchar contra este pero a lo mejor lo que hago es intercambiarlo Porque al ya tener tanta guarnición aquí a lo mejor otro ejército no es necesario realmente A no ser que vengan ahora tres ejércitos y me revienten Pero bueno en principio si solo viene uno como ha pasado en esa ciudad del fondo no haría falta tener este ejército En templo de Ausarien Entonces vamos a reclutar aquí un poquito Vamos a reclutar caballería Recultamos dos, no tengo más dinero Así que porque he mejorado varias cosas de las ciudades Ahora mismo no me acuerdo que ciudades eran He mejorado la ciudad principal Vale Aquí Y en torre resplandeciente he mejorado Esto que me da ingresos El menestral fico Que me lo ha dicho un suscriptor Que me ha aconsejado que lo haga Que es una ciudad muy importante O sea es un edificio perdón muy importante Y aquí he puesto para que tenga básicamente Murallas Que es importante Es muy importante que estas ciudades tengan murallas Porque así aparte de tener más guarnición Ese edificio aparte de De darme más guarnición Me da murallas Y es mucho más fácil defenderse de un ataque El enemigo ha comenzado el ritual Vale Estaba claro que me iban a atacar Vale Aquí hay un elfo oscuro Pero que en principio no debería hacer nada extraño A lo mejor utilizo a este agente para Intentar boicotear Aquí han venido seguidores del caos Atención porque hay seguidores del caos En algún sitio Y no se donde están No se donde narices están Ni idea A lo mejor se han ido alguna No se no tengo ni idea No los veo Porque aquí Es que lo que no se vale Es si me pueden atacar Dos veces a la misma ciudad A ver ¿Qué es esto? Ah, vale Eh... Águilas gigantes ¿Qué es esto? Investigar los intereses Para hacer que la economía De Sotepro se alcance el nivel Uh, economía Esto ahora mismo Lo necesito bastante Eh... Podemos atacar aquí Al señor este Así por curiosidad Buah, pero es que esto Me da bastante igual Vale Pues lo que vamos a hacer Es llevar este ejército Es que no se si me va a dar tiempo A llevarlo Pero bueno Lo vamos a llevar aquí Este lo metemos en esta ciudad Por si acaso Que como digo No se si se puede Eh... Lo vamos a hacer igualmente A ver Iniciamos esta facción No ha estado a la altura Vale, pues nada Hemos fallado Pero bueno Eh... Que se vaya para allá Para el siguiente turno Y... Mmm... Esto está aquí Vamos a reclutar aquí Un par de arqueros más Que es lo que necesitaba Porque Esta guarnición Es muy grande también Pero no tengo arqueros Necesito arqueros aquí Para defender las murallas Y... En principio Ya está Porque no tengo Nada de pasta Vamos a pasar de turno Pero antes vamos a hacer Una cosa Que vamos a hacer Que se meta en guerra A ver si quiere Contra esta facción Unirse a la guerra Contra Saferi No Probabilidad baja Bueno En principio O sea Sé que le puedo decir Lo de unirse a la confederación Pero por ahora No lo voy a hacer Voy a esperar un rato Este también se lo puedo hacer Vamos a esperar A que se pase lo de... No sé si se ha pasado ya No Ingresos menos 10% En todas las regiones Vaya Bueno Pasamos de turno chicos Y a ver si nos atacan Eh... Los ejércitos del caos O no Eh... A ver Este está por aquí La verdad es que salen aquí ya Porque antes no salían Y la cosa es que En el mapa de campaña No les veo No sé si es porque todavía No les puedo llegar a ver Les veré más adelante O a lo mejor este turno Ya les veo A ver O sea es que es Esta ciudad Y esta Y por aquí No veo absolutamente Nada Uh Vale pensaba que estaba No sé No veo absolutamente nada Vamos a ponerlo ya Vamos a meterlo aquí Y vamos a Llevar El agente Aquí Y... Y... A ver Un momento Vamos a hacer primero Invest... No Diplomación No perdón Investigación Que me he equivocado A ver que podemos hacer Armadura más 10% A las unidades de carros Y defensa cuerpo a cuerpo A las unidades de carros Esto me da bastante igual Y... Vale necesito Archivo Finca ganadera Jodendito A ver este cual es Este es este Vale Este cual es Vale no me deja darle Porque Bueno Eh no vamos a hacer Eh... Lanzar... Vale vamos a poner este Y... En principio Vamos a pasar Vamos a intentar A ver si se meten ya En guerra contra esta facción Se vea muy mal Y está empeorando Encima A ver Baja Nada A lo mejor esta Príncipe Unirse a la guerra Contra Nada No le puedo hacer Que ataque a A mi... Ah si que puedo Bueno de igual A este le vamos a dejar Porque como están en guerra Contra los elfos oscuros Vamos a dejar que hagan su guerra ahí Y... Ya me encargo yo de esto No hay ningún problema En principio Este... En el siguiente turno Llevo este ejército aquí Y ya me lo cargo Probablemente me ataquen este turno Eh... Porque saben que voy a llevar este ejército No tengo suficiente guardia para defenderlo Si me atacan lo simularé Y después atacaré yo con mi ejército Y lo mataré Y ya está Luego tengo que reconstruirlo La ciudad supongo No sé si me la conquistará O me la asolará O no me hará nada directamente Pero bueno Tampoco es que tenga mucho Tenía lo de los caballos Y no me acuerdo que más tenía esta ciudad La verdad Vale El caos Vale Hemos ya construido esto Tenemos 553 de... Ingresos futuros De ingresos previstos Y vamos a atacar A ver Que no le puedo dar Vale Estamos en modo Aquí Hacemos así Lo llevamos aquí Lo más cerca posible Y atacamos Y se va ¡Ah! ¡Qué marica! Bueno El siguiente turno Vamos a volvernos para allá Vale Este lo vamos a llevar Para acá A ver Vale Y ya tenemos A este Que ya se puede meter aquí Tranquilamente Ya tenemos Este es Era un mago Me parece que ponía Mago de luz Vale Vale, perfecto Tenemos un mago Oh, me han dado ¿Qué me han dado? Influencia y fragmentos del monolito ¡Uh! Estamos avanzando muchísimo ¿Cuánto le necesitamos? 1060 Y tenemos 468 Bueno Nos quedan bastantes En realidad Estoy por atacar Bueno, es que Claro, me he quedado Sin puntos de movimiento Para haber metido A la maga Pero bueno No voy a reclutar más Por ahora O sea, son ¿Cuántos turnos? Me quedan 6 turnos Vamos a pasarlo rápido A ver si pasa algo o no Este lo meteré en esta ciudad Como ya lo he puesto antes Y intentaré matar con este Que se ha pirado Con este ejército A A ese de ahí A ese ejército de ahí Intentar cargarme ya De esa facción de una vez Quitarme ya de sus problemas Y ya centrarme en el caos Los 6 turnos Los 5 turnos Que me faltan ahora Que en teoría Debería haber Caos por algún lado Pero es que no veo Caos por ningún lado O sea, me imagino Que saldrán más adelante ¿No? Doy por hecho Pero no veo nada Aquí Ahora mismo Vale, vamos a reconquistar Esa ciudad Nuestra maga Puede mejorar Y obviamente Le vamos a poner Hechizos Que no tengo magia En este ejército ¿No llega? Vale Lo vamos a simular Chicos Guardamos Simulamos Uh, tenía aquí una bandera Liderazgo Vale Resistencia a la magia Se la vamos a poner a Uh, hemos perdido Toda la caballería Chaval Madre mía Eso me pasa Por no lucharlo Pero bueno De igual Hemos matado ya Este ejército Ocupamos Eh, vale Ah, digo Vaya bug ¿No? Vale Hemos recuperado ya Esta ciudad Vamos a A ver Estamos aquí Vale Vamos a A mejorar Nuestro general Le vamos a meter velocidad Y defensa cuerpo a cuerpo Vale Bien Vamos a poner aquí Vamos a reclutar caballería Que me la han matado Dos de caballería Que es lo que tenía Y me han matado también A los lanceros normales Pero eso en parte No me importa Porque quiero esperar A un par de turnos Simplemente Para poder Atacar pico sombrío Y vamos a mejorar 1500 esto Y en principio Por aquí Vamos a llevar esto A ver Me tardé un turno más Me da igual Aquí podemos mejorar algo Vamos a mejorar esto Son 3200 Vale Y sigo sin ver caos Por aquí Quedan 5 turnos Vale El siguiente turno Vale Cuando ya reclute esto A lo mejor en 2 turnos Algo así Eh Estos son 4 turnos Me da igual En 2 turnos Ataco la ciudad De pico sombrío Espero que ahora no aparezca En 2 turnos Un ejército Hiper chetado De 20 unidades ¿Sabes? Porque si no Mira ya O sea A ver Me imaginaba que iba a sacar Un general ¿Vale? Eso ya lo daba por hecho Estoy por atacar ahora Realmente Para que no consiga hacer Nada de ejército Simular la batalla Y fuera A no ser que sea Una batalla Importante o algo Lo que me da palo Lo que me da palo Es el caos No sé dónde está El caos Siempre me Pienso que esto Es un barco No sé por qué Vale Atacamos aquí Vamos Sé que he dicho Dos turnos Pero bueno Paso No quiero que se monte Un ejército Esto no se Ni se lucha Lo guardamos por si acaso Resolvemos Y muerte Ocupamos Y ya tenemos Otro más Perfecto Vamos a mejorar A nuestro general Que vamos a meterle A ver que hay en el fondo Que no lo veo aquí Resistencia a proyectiles Y resistencia a la magia La resistencia a proyectiles Me renta bastante Se la vamos a poner Y hemos matado A esta facción A Saferi Por fin Tenemos Un edicto Vale Vamos a meterlo ¿Qué podemos poner? Sin mancillar Eso no me va a interesar Ahora mismo Más 1% De experiencia De todas las unidades Y capacidad De reclutamiento Local Más 1 Eso puede estar muy bien Coste de construcción Menos 10 Eso también está muy bien Ingresos comerciales Más 4 Capacidad Creo que le voy a meter Esto Vamos a meter aquí Algo de economía Vamos a meter Espérate Necesitaba ¿Qué es lo que necesitaba Para No Siempre me equivoco Cuando quiero dar investigación Doy a diplomacia Para esto Archivo ¿Cuál es? ¿Cuál es archivo? A ver ¿Dónde está esto? ¿Dónde estaba? Eh Aquí No sé si aquí se puede hacer Ese edificio No es Es que aquí no era Además Aquí me parece Eh A ver Embajada élfica Nada 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 Aquí no es Debe ser esto No 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 ¿Dónde está, tío? Archivo Oye, que no sé dónde está Espérate A ver Vamos a dejar de rayarnos A ver Archivo No se puede construir En asentamientos menores Vale En asentamientos menores No Pero No estoy en asentamientos menores Es decir Estaba en un asentamiento mayor ¿No? O sea Esto es un asentamiento Un asentamiento mayor Perdón ¿Y dónde está, tío? No lo encuentro ¿No es esto? No No sé No me sale No sé por qué A ver Esto sí que es un asentamiento menor Ya lo sé Pero Voy a Lo quiero mirar por si acaso Nada No sé Vamos a meter El producto Esto es para el comercio Y vamos a meterlo Y esto me da pasta Vamos a meterlo también Y ya está No sé Luego lo miraré ya fuera de Sin grabar Porque ahora tampoco voy a estar mirándolo 10 horas Y pasamos turno Quiero terminar el rito En este capítulo Llevo 15 minutos grabados Bueno, esto no lo veis Pero aquí sale como un indicador De tiempo FPS y todo eso Ha realizado una acción Vale No sé quién ha realizado una acción Contra los fosos oscuros A toda velocidad Vale A ver A ver si viene el caos ya Porque quedan 3 turnos ahora Creo O 4 Pero eran 3 Te quedan 3 ahora A ver Vamos a poner esto Vale A ver Vamos a pasar turno A ver Diplomacia Este está mejorando A ver Es Tirannok ¿Dónde está este hombre? Vale Vamos a Poner A Tirannok Vamos a mejorar relaciones Eh Un poquito más Y ya está Perfecto Vale Mejoramos relaciones Con Tirannok Eh ¿Qué es esto? Es la primera línea de defensa Costera No dejes que pierdan El tiempo En mediación Favorecer a Cotique ¿Qué es esto? No entiendo Los cortesanos Salirán ante la corte Ansiosos por recibir el favor Y la atención real Serviles Pero necesarios A la reina eterna No le importan Semejantes naderías Y por lo tanto La dispensa de favores Recae en el rey fénix Los magos de Caldeor Los señores de los caballos De Elirion Y los hacermos defensores De Cotique O Cotique O como quieras llamarlo Todos se postran ante él Y te preguntan a ti Con quien debería favorecer Vale Bueno No me dejas seleccionar No tiene ningún sentido Vale Vamos a mejorar esto Y Tenemos Corrupción Del caos ¿Por qué? ¿Por qué? Si aquí no hay caos O yo no lo veo Estoy ciego Pero yo no veo caos Por aquí No veo caos Nada, tío No sé Me parece como muy O sea Me imagino que me van a acabar atacando En estos tres turnos Que me quedan ¿No? Pero O sea Eran diez turnos Creo Nueve turnos Y me han atacado Solo una vez Por ahora Esperemos que siga así Obviamente ¿No? Porque así No pasa nada A ver No Vale Seguidores del caos Aparecen o no No aparecen Bueno Bueno Pues nada Nuestro primer objetivo Va a ser Nuestro próximo objetivo Perdón Va a ser Los elfos Los elfos oscuros Los elfos del caos Iba a decir Vale Se ha rayado Y se me queda aquí pillado En serio Se me ha quedado pillado Tío No me lo puedo creer Se ha quedado pillado Tío No me lo puedo creer Esta mierda A ver Vamos a mejorar esto Y Y esto aquí Que puedo poner Vale Aquí voy a poner Algo de infantería Si no me Me la puedo meter Esto entero Vale Chicos Voy a Vais a ver un pequeño corte Porque se ha quedado esto pillado No se por qué Estoy clicando Y de todo Y no se va Así que chicos Ahora nos vemos Vale Chicos Ya está Ya se ha quitado He cerrado el juego Simplemente Y lo he vuelto a abrir Vamos a pasar de turno No puedo hacer nada más Por ahora Cuando se quite Lo del ritual Este general Lo quitaré Directamente Vale A ver Vale Excedente en safari Vale Atención Porque aquí va a haber guerra Vale Se los ha cargado No Ha perdido No Esperate Está detrás Vale Que susto me ha dado Chaval Que está habiendo Mucha movida Es que no No me quiero tragar esto Pensaba que era algo Importante Pero no Es porque no Lo había dado O sea A ver Es importante Vale Pero no Tanto como Para ponerme a verlo ¿Sabes? Vale A ver Nada Los seguidores del caos Siguen apareciendo aquí Pero no aparecen En el mapa de campaña O por lo menos Yo sigo sin verlos No sé dónde narices están ¿Qué es esto? Vale Ya puedo Cogemos las águilas gigantes Puedo mejorar aquí Vamos a poner Algo de La infantería Tengo aquí Lo ponemos aquí Vamos a meter más Vale Iba a meter esto Pero no puedo por ahora Vamos a meter algo De economía Que es esto de aquí Que esto me da mucho dinero Y Este ejército Lo voy a bajar Porque están aquí Los dos muy pegados Y no me interesa Que estén pegados ahí No hacen nada ahí A ver Nuestro general Sube de nivel Vamos a hacer que se mueva Un poquito más rápido Por campaña Que a mí eso me parece Fundamental Sé que lo he tardado Mucho en mejorar En mi interior general Pero bueno Tenemos más puntos Para nuestra maga Vamos a mejorarle A ver Causa daño mágico Pobre nivel de perforación Menos ocho de liderazgo Vale Esto me da defensa Cuerpo a cuerpo Y armadura Luz de combate No se puede mover Este hechizo me gusta mucho Vamos a poner este a tope Y vamos a pasar turno Y ya terminamos el ritual Me parece Así que el primer ritual Chicos Lo hemos terminado Ya prácticamente No sé si ya estará terminado O no O me queda después El siguiente turno Que ya como para terminarlo Del todo Pero tampoco Ha sido para tanto Sé que es el primero Obviamente va a ser Más fácil Con Vamos Con diferencia Está clarísimo Pero No sé Me esperaban que me atacasen Por lo menos una vez A cada ciudad Vale Ya está Chicos The wavefragments Were gathered The ritual cast Arcane power Lit Arthuan skies Loremaster Telerion Ally Of Tetelis Was joined By Galifraeus Squire Of Tyrian They would be The prince's eyes As the goddess Isha Revealed her prophecy The lawmaster And squire Saw the isle Of the dead Wreathed In fire The vortex Gone Without the vortex Chaos floods The world With Althuan Doomed To sink Beneath The waves But the star Crown of Lilith Has the power To restore it The crown Was shattered Long ago If the lost shards Are reforged Althuan Can be saved Isha has blessed Isha has blessed our agents With one piece Of the star crown But four shards Remain lost Talerian 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 Suggests Invoking The spirits Of the Phoenix Kings For who better Than a king To find a crown The cost is high To cast Such rituals More wave fragments Are needed Vale Pues ahora Nuestro objetivo Parece ser Recuperar Los cuatro fragmentos De la corona Digo yo O parece que es eso El enemigo ha completado El ritual Vale Ritual completado El ritual se ha completado Tus magos están callados En el ojo aullante Del vórtice Se agita la figura Cestral Y encorvada Del caledor Durante solitarios milenios El puso el vórtice En movimiento Ha mantenido su propio encantamiento Y su firme voluntad Ha conseguido Mantener todo lo que hay Entre el mundo Y el olvido La graznate Letanía Que rechina De sus labios Agrietados Y torturados No flaquea Pero el peso De sus hombros Inclinados Parece relajarse Y una sola lágrima Agradecida Cae para Humedecer Perdón El árido polvo A sus pies Vale Pues ya está Además me han dado Muchísima pasta Vamos a ver Que podemos mejorar Quiero mejorar Esta ciudad Porque las tengo Super olvidada Vamos a mejorar Aquí Y me ha gastado Toda la pasta Perfecto Pues Vamos a ir Tenía pensado Ir con este ejército Hacia el sur Vamos a deshacer Este ejército Vale Tenía pensado Ir aquí Vamos a llevar Este ejército Aquí Y lo Tenía pensado Para Lo que he dicho Antes Para defender Y tal Porque tenía Ahí dos Pero Ahora mismo No me interesa Tenerlo en el sur Vamos a llevar Este ejército A este Mejor aquí O incluso aquí Para defender este Y esto lo vamos a llevar Aquí al norte Para atacar A los A los Elfos Oscuros Perdón Olcuros Iba a decir Para atacar A los elfos Oscuros Así que Vamos a llevarlo Para acá Vamos a llevarlo A pico sombrío Primero Vamos a ver Si hay alguien Que se quiere Meter en guerra Contra los elfos Oscuros Unirse a la guerra Contra nadie Vamos a utilizar Nuestra Nuestra Influencia No sé si Tendré suficiente Libres Empeoramos Relaciones Uff Madre mía Chaval Tampoco hacía falta Que las empeorara yo Mucho Porque ya están Ellos entre guerra Vale Vamos a poner Estar en guerra Contra ellos Al cazar sombríos ¿No son estos? No Vale Vamos a meter A Cotique También A ver si Tengo suficiente Esto Cotique Contra Estos No puedo Vale Pues vamos a Meternos nosotros En la guerra Tal cual Vamos a ir A por este ejército Lo que pasa es que tiene aquí también Uff Que tiene un huevo Tiene Por Tiene Buah Por los dos lados de la montaña Hay que tener cuidado Con eso Porque nos pueden Hacer mucho daño Porque si llevo los dos ejércitos Por aquí Tengo que ir Uno por cada lado Pero también tengo que tener cuidado Porque como me pillo un ejército tocho O un par de ejércitos Me revientan Vale Vamos a hacer una cosa Que tenía el mapa de campaña Perdón Diplomacia Este me ha roto la Vale Vamos a hacer una cosa Y vamos a unir En conferencia Con este hombre No En serio Tío Lo vuelvo a intentar A ver Ahora A ver Te doy un pago Ofrecer pago De 500 Nada Bueno Ya lo haré Más adelante Un poquito más adelante Y vamos a ver Que hacemos Porque vamos a pasar de turno Chicos Pero antes Dejamos aquí el capítulo Chicos Espero que os esté gustando La serie Si es así Chicos Como siempre digo Dejar un like Que ayudáis muchísimo Para saber si os gusta o no Por ahora Si que os está gustando Porque estáis dejando muchos likes Y estáis teniendo muchas visualizaciones Suscribiros al canal Si no lo estáis Porque Porque No sé Si os gusta la serie La estoy siguiendo Y no estáis suscritos Pues así os salen las En vuestra feed Y todo eso Y lo tenéis todo más rápido No tenéis que buscar mi canal Y todo eso Y nada chicos Lo he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós